Lix 107.7 Tienes la realidad The Show Play Music Productions Presenta el Ahora Lix 107.7 Tienes la realidad Acompañame Desnúdate Álbumes Triple y baila como BD Pélean por fama Yo con una gata Vamos a voltear A pelear en la cama Acompañame Desnúdate Álbumes Triple y baila como BD Tienes tu mente a chisme que puede pasarse Esti casado de noces si que se quieren guillar You ain't got to flow, mato Hablas sin razón Vendiendo rimas de mali Que te quieres de cartón Me que paso Nikita pagot Tengo corazón Y esto va pa' los enemis Vengo en Alrecibo Mantalón, mi disco a juego aquí Ese Nicky Jammer que le mete reggaeton aquí Con el Yankee Man, yo Oye quien así, dice así, dice así Filoteao, bien rankeao Para la disco voy Un poco guillao, dice La madre que no cante Cuál será la que caiga hoy Cuál me lleva de En mi maquino Armani, placeres Me miras, yo desvindo a ti Tus ojos dicen, qué me quieres ir Nos vamos callados en la cama El que no le bate la mano a la peste el sobaco El que no le bate la mano a la peste el sobaco El que no le bate la mano a la peste el sobaco Yo, 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 yo Y el que no brinque, no es de adhesivo El que no brinque El que no brinque Rapa, pam, 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 pam Shoo, shoo